Este fue el primer televisor Sony de 12 pulgadas utilizado para el monitoreo de la señal de la estación Padre Amaya. Testigo de la visita del Papa Juan Pablo II a Medellín en julio de 1986. Este y muchos más elementos tienen una historia que contarte. Ingresa a www.telantioquia.com.com Inscríbete y vive la experiencia de la televisión pública en vivo. El Cubo de la Tele, una experiencia para contar. Tele Antioquia, mi canal. Tele Antioquia